Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Aquí tres exalumnas de Camonet, de vuestro cole, las hermanas Mayte y Nieves Villacurta y yo, Irene Colomar, os vamos a enseñar un poquito más de karate, del que ya sabéis. Samu, muchas gracias por todo y espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.